Música Es una actividad muy especial porque tiene que ver con que el programa de adultos mayores en la universidad cumple 12 años de funcionamiento y tenemos dos días, o sea dos jornadas, el martes 24 y el miércoles 25 de abril digamos que son dos jornadas dedicadas, además de un trabajo intenso, rememorar todo este pasaje de 12 años alrededor del programa de adultos mayores La presencia del doctor Eugenio Semino tiene que ver fundamentalmente con que él es el asesor permanente del programa para nosotros es como ya prácticamente un miembro honorario por todo lo que representa al doctor Semino en términos de defensor de la tercera edad y fundamentalmente de un militante yo más bien diría de las buenas condiciones de vida que debemos tener todos los adultos mayores cuando adultos mayores Hay una actividad, dentro de la agenda hay una actividad que consideramos muy importante que es una conferencia que va a dictar el doctor Semino y que tiene que ver con que ser un adulto mayor en este tiempo, en el siglo XXI y en este tiempo que está transcurriendo la Argentina Esa conferencia será el martes 24 a las 15.30 horas en el Centro de Jubilados Capital del Petróleo Desde ya que están invitados, además de todos los adultos toda persona que quiera acompañar, que quiera conocer al doctor Semino que quiera compenetrarse alrededor de un tema social como es que ser un adulto mayor es un tema social y es un tema individual por el que todos los que no estamos lo atravesaremos y va a valer la pena escucharlo y compartir con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!